Pues bastante incierto, pero hay por quién votar. Claro que sí, bastante incierto el panorama político, ¿verdad? Si existe alguien por quién votar, solamente está Daniel Ortega Sabera, el comandante Daniel Ortega. Solamente era la única opción, porque los demás son, quién sabe, gente desconocida. No les sabe su pasado político. No sabemos nada al respecto, ¿no? Pues sí, si hay oposición, pero los verdaderos de la oposición están fuera del país, son tan detenidos, quién sabe cómo están, ¿verdad? Pero la única opción ahorita es el comandante Daniel Ortega Sabera. Bastante muerto, bastante apagado, bastante apagado, como que no hay ánimo. La gente como que no se siente animada a votar. Será por la desconfianza que tendrá, ¿verdad? Cada uno tiene su razón para no participar, la razón que sea, pero está bastante apagado el panorama de las actividades políticas para las votaciones.